presentamos la nueva carta de Zazu la nueva carta te va a sorprender en un local de moda en el que no falta detalle y con unos cócteles súper originales empezamos con una ensaladilla de langostinos con wasabi y jengibre que está deliciosa continuamos con un delicioso pulpo a la brasa con pimentón de la vela y sus albóndigas de vaca vieja con jugo de carabinero y parmentier espectacular de plato principal tacos de pato estilo Pekín que están muy sabrosos y de postre una espectacular tarta de chocolate con galleta lotus que al final compartimos no te lo puedes perder